¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Emilio, ya nos han entregado algunos anticipos respecto de esta encuesta. La valorización de los políticos bastante baja, aunque es mayor que la que se entrega en el resto del país. Pero, en definitiva, la valorización de los medios de comunicación regionales también interesante. Esos son los temas. ¿Cómo nacen los temas que ustedes consideran a la población de la Araucanía les parece relevante? Bueno, te cuento que esta es una iniciativa nacional. Participan muchas universidades que hacen este estudio en cada región. Nosotros estamos trabajando, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Políticas, Sociología y Administración Pública de la Católica de Temuco, pero estamos en alianza con la Universidad de la Frontera, aplicamos esta encuesta. Por lo tanto, esta es una iniciativa colectiva y se aplica un módulo similar de preguntas en todo el país. Y hay módulos que son específicos sobre la situación de la región. Y son muestras representativas de cada región, lo cual eso hace que sea súper, yo diría, confiable los datos que tenemos, porque cuando se pregunta generalmente a nivel nacional sobre la región, se tienden a, por así decirlo, subrepresentar cierta área o ciertos territorios. Y en este caso, esta es una encuesta representativa a nivel regional. Entonces, los temas nacen, obviamente, de temas que son, que en cada región uno podría de antemano pensar que son los más importantes que podrían estar influyendo en la percepción de las personas. Claro. Y en eso, Emilio, ¿le sorprenden algunas respuestas o era lo que, de alguna manera, se podría esperar por la importancia, la relevancia que la gente de esta zona le entrega a esa temática que ustedes estaban consultando? Hay algunas cosas que sí que hay que prestarle mucha atención. Por ejemplo, yo diría que si uno compara esta encuesta con otra a nivel más nacional, se daría cuenta de que efectivamente hay una alta percepción de conflictividad. Pero esta percepción de conflictividad, y esto es lo interesante, se daría más bien en el terreno o en el ámbito más urbano que rural, propiamente tal. Entonces, generalmente los focos, uno podría decir que los focos de conflictividad están en el espacio rural, pero ahí la percepción de conflictividad es mucho menor que en cierta zona urbana. Y eso, a mi juicio, es interesante. También es interesante, como tú bien lo señalabas, instituciones que no son políticas tienen mayor... La gente confía más que en las instituciones políticas, propiamente tal. Esto va en la línea de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y yo diría que otro elemento interesante a observar es que existe una muy baja confianza hacia los otros, pero en los grupos socioeconómicos más bajos. Entonces tenemos grupos socioeconómicos bajos en esta región que desconfían, desconfían de los otros o de los otros y otras personas. Y en ese sentido, por ejemplo, iniciativas de participación, de proyectos colectivos, de alguna manera serían débiles justamente porque en estos sectores la confianza es muy baja en relación, por ejemplo, a los grupos medios, los grupos altos de la región. Por otra parte, se plantea que uno de los desempeños que tiene la región es muy bajo en torno a las posibilidades de trabajo, a los sueldos, a los ingresos, ya a la participación ciudadana. Ahí hay aspectos que las autoridades, tanto públicas como privadas, debiesen, a mi juicio, preocuparse y enfocarse. Sí, aquí se entregan muy buenos elementos para que las instituciones aludidas con una, digamos, baja calificación puedan ver por qué está pasando eso. Me anticipaban, por ejemplo, el tema del desconocimiento de la autoridad regional, como es el gobernador. ¿Es preocupante ese punto? Porque es la autoridad que nos representa por el voto popular. Exactamente, uno podría decir que con el cambio que hubo de intendente a gobernador y por el cambio en el fondo de elección, que ahora es elección y no está impuesta por el gobierno de turno, podría haber mucho mayor legitimidad y conocimiento del gobernador o gobernador. En este caso, no estamos viendo tanto legitimidad, pero sí conocimiento, el conocimiento es bajo. Por otro lado, también no hay una opinión muy favorable a los procesos de descentralización. La gente está poco informada y crea, además, que los procesos de descentralización podrían ocasionar más conflictos y más problemas. De ahí hay una tarea, ¿no es cierto?, del mundo político, pero también del mundo académico, yo diría para transmitirle a la ciudadanía lo que implica y lo que significa finalmente un cambio en la distribución del poder a nivel regional. Entonces, son desafíos bastante importantes que se tienen en el ámbito de la regionalización y descentralización, que fueron los temas que apareció y que se abordó fuertemente en la última propuesta constitucional. Claro, y que cada vez que hay campañas, particularmente de presidente o parlamentarias, el tema de la descentralización es el que se pone sobre la mesa. Sin embargo, pareciera que la gente no alcanza a percibir lo que significa, aunque le molesta que las decisiones en todos los ámbitos, incluso en los privados, por ejemplo, cuando se trata de conseguir, de lograr alguna apuesta local de una empresa nacional, hay que pedirlo en Santiago. El representante que tienen acá es eso, un representante. Las medidas y las decisiones se toman en Santiago. Así es, yo creo que tiene que ver justamente con, quizá, yo diría que más que responsabilidad de la ciudadanía, también tiene que ver con aspectos institucionales de cómo se pueden transmitir mejor lo que implican estos cambios a nivel institucional. Si la gente está desconforme, por ejemplo, con la centralización de las decisiones, en el fondo, cómo apoyamos, ¿no es cierto?, nosotros como ciudadanas y ciudadanos los procesos de regionalización y descentralización. Al mismo tiempo, y esto se dice con algunos resultados más nacionales, hay poca disposición de las personas a participar en actividades que sean tanto políticas como no políticas, por ejemplo, en temas que tengan que ver con hacer denuncias, en temas que tengan que ver con, yo diría, estrategias de asociatividad, de pertenecer a una determinada fundación o determinado proyecto común. Entonces, creo que hay una brecha entre una visión crítica, ¿no es cierto?, de la región con ciertos procesos, pero por otro lado, se ve una falta de disposición, ¿no es cierto?, a participar en procesos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Esto a nivel de percepción, pero se observa, como usted bien dice, está una cierta brecha entre lo que la gente critica, pero por otro lado, se le ve con poca disposición a participar o a hacer cambios en los espacios donde se pueden hacer estos cambios. Claro, finalmente Emilio, hay temas que aquí no van a cambiar la percepción de las personas, como por ejemplo, la labor que cumple el gobernador mientras él no tenga más atribuciones, esta transferencia de políticas que le permitan a él tener una cierta vinculación, que la gente sienta efectiva su presencia como autoridad, si no se hace la transferencia respectiva, difícilmente pueda mejorar su imagen. Efectivamente, si además no hay, si solo hay transferencia de competencia y no de recursos, también se hace difícil, además, ¿qué otras atribuciones puede tener la autoridad regional en relación a nombrar a otras autoridades dentro de la región? Porque finalmente él tiene que dialogar, si es de una tendencia distinta al gobierno de turno, cualquier gobierno que sea, en el fondo es como dialoga con autoridades, ¿no es cierto?, que son nombradas desde Santiago. Entonces, yo creo que hay que ir incorporando mejoras, creo que es importante el tema de las atribuciones, atribuciones reales, no formales, pero también es importante, ¿no es cierto?, qué recursos le entregamos a los gobernadores y gobernadoras para efectivamente impulsar, ¿no es cierto?, su agenda también, su programa. Claro, hoy día tenemos un gobernador que es un comentarista respecto a la situación, por ejemplo, de violencia en la Araucanía, porque no tiene ninguna atribución en esta materia, él recae en el Ministerio del Interior y la bajada en las regiones está en el delegado presidencial, de tal manera que él podrá opinar, pero no resolver. Bueno, Emilio, finalmente, esta es la primera muestra de este estudio. ¿Cómo se va a hacer en materia periodo, digo, por meses, por años, cómo va a ser la forma en que se van a conocer los próximos resultados? Esta es una encuesta de aplicación anual que se realiza, como les decía, en distintas regiones, distintas universidades participan de ella, nosotros con la Universidad de la Frontera somos, de alguna manera, las que llevamos a cabo este proyecto acá en la Araucanía, pero además desde la Universidad Católica de Temuco, prontamente vamos a lanzar una encuesta que se llama Araucanía Opina, su segunda versión, que mide temas más asociados a política local, opinión pública y que viene a complementar cierta información del barómetro. Así que también ahí vamos a estar dando la información correspondiente cuando tengamos listo este estudio, que ya está en terreno y que ayuda a complementar, ¿no es cierto?, información levantada, esto es lo importante, levantada desde la región. Esto, a mi juicio, es central. Muchas veces nosotros vemos estudios de otra empresa, esa, ¿no es cierto?, de otra fundación y me parece bien, no la estoy deslegitimando, pero es importante también que en nuestra región también los diagnósticos, de alguna manera, se han producido desde el ámbito, desde el espacio local, desde el espacio regional. Y en ese sentido, como universidad, estamos tratando de generar instancias de producción de datos desde acá mismo, desde la región. Así que yo, en su momento, también hablaremos cuando tengamos estos resultados, porque van a ayudar a complementar ciertas cosas bastante interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con un aspecto importante de la autoidentificación de ser mapuche, ser chileno o chileno. Hoy día, esa dicotomía parece ser cada vez más discutible. Hoy día, parece ser que la gente se tiende, más bien, a posicionar como mapuche y como chilena o chileno, no necesariamente de una forma dicotómica. Y eso va a tener grande implicancia a nivel de política pública, de programas sociales. Y eso va a venir, por ejemplo, en la encuesta de la Ucrania Opina, a ver cómo se están autoidentificando acá en la región las personas. Un tema que no es menor, un tema de discusión largo, pero que seguramente refrescar la información va a permitir también tomar decisiones. Emilio, agradecer la gentileza de este contacto. Un gusto en saludarlos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que se encuentren bien. Gracias. Igualmente.